Hola amigos de youtube, en este vídeo continuamos con los desafíos diarios de la serie 16 de la temporada de invierno Hoy nos toca ganar una carrera de aceleración con cualquier auto que sea Muscle Retro Bien amigos, para saber que auto tenemos que utilizar nos vamos al filtro con el botón Y Y aquí vamos a escoger la categoría Muscle Retro Y así nos van a aparecer todos los coches que podemos utilizar para completar este desafío diario Yo voy a escoger el Corvette Z06 del año 2002 Una vez que tengamos nuestro auto listo, vamos a cualquier carrera de aceleración Nada más hay 3 y a continuación vamos a modificar la dificultad para que nos sea más sencillo de ganar No olviden pasarse por mi canal, ahí tengo desafíos diarios, desafíos semanales y también pruebas PR de temporada Y bien amigos, hemos llegado ya al final de otro vídeo No olviden dejar su like, suscribirse si no lo están, activar la campanita y compartir este vídeo con sus amigos Yo soy August Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!